Señor, lléname de tu gran poder, abro mi corazón, lléname, derrama tu potencia, me postro ante tu presencia, hago reverencia, lléname. Con súplica y adoración, implorando con devorción, llenar mi copa de tu dulce amor, Señor, lléname de ti. Lléname, llena mi ser, lléname de tu presencia, lléname de tu gran poder, Señor, de tu libertad de amor, lléname. Llena mi corazón, sacude mis entrañas, quiero sentir tu espíritu, lléname, que repose mi alma, quiero sentir que queme, el poder de la llama. Lléname, con súplica y adoración, implorando con devorción, llenar mi copa de tu dulce amor, Señor, lléname de ti. Lléname, llena mi ser, lléname de tu presencia, lléname, 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 lléname de tu gran poder, Señor, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu gran poder, Señor. Lléname, 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 ll Cuando miro el amplio cielo, con palomas al volar, cuando al final brilla un lucero, luz de luna refleja. Ay, ¿cómo no creer en ti, Señor? ¿Cómo no creer en ti? ¿Cómo no creer en ti, Señor? ¿Cómo no creer en ti? Gracias, Señor, por todo lo que has creado para negocijarme en ti. Cuando siento tu presencia, no hay gozo que pueda igualar, porque sin ti no habría existencia de materia a reaccionar. En el canto de las aves, mariposas al volar, una melodía dulce y suave de la brisa al soplar. Y ¿cómo no creer en ti, Señor? ¿Cómo no creer en ti? ¿Cómo no creer en ti, Señor? ¿Cómo no creer en ti? 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 Déjate ministrar por el Señor Escucha de su dulce voz Que está llamando a tu corazón Él es nuestro camino, nuestra luz Su gran amor pagó en la cruz Tu rebelión e iniquidad Déjate ministrar Por el Señor Ríndete y consúmete en su amor Entrégate y verás tu bendición Él llenará tu corazón Déjate ministrar Por el Señor Dale gloria y honra sin temor Camina junto a Él en santidad Y alcanzarás así la eternidad Escudriñemos bien nuestros caminos Busquemos hoy a Jehová Pues el dispuesto a bendecirnos está Levantemos ante nuestro corazón Cantemos juntos a viva voz Las maravillas de nuestro Dios Déjate ministrar por el Señor Déjate ministrar por el Señor Ríndete y consúmete en su amor Entrégate y verás tu bendición Y Él llenará tu corazón 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 Una noche yo sentada Mirando el esplendor del cielo Mi cuerpo tembló al saber que eres Máxima verdad Oh mi potente Miles en brillar de estrellas Belleza de luz Belleza de luz De luna Y en el mar se dibujo espuma Mágico color que da tu pluma En la arena dibujé Un corazón que he regalado a ti En él decía Te amo Jesús Te entrego todo, todo de mí Y al momento pude sentir Tu gracia en mí Porque yo sé que tu amor es infinito Una noche yo sentada Mirando el esplendor del cielo Mi cuerpo tembló al saber que eres Máxima verdad Máxima verdad Oh mi potente Miles en brillar de estrellas Belleza de luz De luna Y en el mar se dibujo espuma Mágico color que da tu pluma Máxima verdad En la arena dibujé Un corazón que he regalado a ti En él decía Te amo Jesús Te entrego todo, todo de mí Y al momento pude sentir Tu gracia en mí Porque yo sé que tu amor es infinito El sol tras las colinas deja ver su resplandor Se anuncia un nuevo día de alegría y de amor Las aves correteando y cantando con amor Las flores van abriendo en armonía su fulgor Así es el cristiano cuando Cristo brilla en él El gozo que le brota a su paz refleja luz Ya fueron sus cadenas quebrantadas por Jesús Y sus pecados fueron ya llevados en la cruz Deja tu luz brillar Deja tu luz brillar Y la alegría y gozo nacerá Deja tu luz brillar Deja tu luz brillar Deja tu luz brillar Deja tu luz brillar Y la alegría y gozo nacerá El verde paso brilla y mariposas salen ya Las fuentes cristalinas van ondeando más y más Los montes ya sombreados por la luz han dibujado Por el pincel divino otro día matizado Igual es el cristiano que viviendo en armonía Aunque las pruebas lleguen sus sonrisos cada día Camina muy seguro y su alma es poesía Pues Cristo vive y reina para siempre en su vida Deja tu luz brillar Deja tu luz brillar Y la alegría y gozo nacerá Deja tu luz brillar Deja tu luz brillar Y la alegría y gozo nacerá Deja tu luz brillar Deja tu luz brillar Y la alegría y gozo nacerá Deja tu luz brillar Deja tu luz brillar Y la alegría y gozo nacerá Y la alegría y gozo nacerá Y la alegría y gozo nacerá A los que esperan en Jehová Les rodea su misericordia Y la alegría y gozo nacerá 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 Busqué a Jehová y el mío yo, y me libró de todos mis temores Busqué a Jehová y el mío yo, y me libró de todos mis temores Por tanto eres que alegará nuestro corazón Por tanto eres que alegará nuestro corazón Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y escudo es Él Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y escudo es Él Por tanto eres que alegará nuestro corazón 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 Busqué a Jehová y el mío yo, y me libró de todos mis temores Busqué a Jehová y el mío yo, y me libró de todos mis temores Por tanto eres que alegará nuestro corazón Por tanto eres que alegará nuestro corazón Por tanto eres que alegará nuestro corazón Busqué a Jehová y el mío yo, y me libró de todos mis temores Canciones que nacen, canciones que brotan para ti Señor Con frases sencillas a ti dirigidas con tanto amor Las aves se elevan sus cantos alegres de gratitud La naturaleza encierra belleza para ti Señor Un día no lejos cuando esto acabe Yo estaré allí Vestida de blanco, elevaré el canto Allá con los santos, un canto inmortal Un ramo de rosas está entre las cosas Que brotan de mi alma, te halago Señor Canciones que nacen, canciones que brotan para ti Señor Con frases sencillas a ti dirigidas con tanto amor Las aves se elevan sus cantos alegres de gratitud La naturaleza encierra belleza para ti Señor Un día no lejos cuando esto acabe Yo estaré allí Vestida de blanco, elevaré el canto Allá con los santos, un canto inmortal Un ramo de rosas está entre las cosas Que brotan de mi alma, te halago Señor Gracias Señor por esta paz que me das Por caminar junto a mí, por no dejarme caer Gracias mi Dios por permitirme vivir Que no te cansas tú de mí, que nunca tú me rechazas Gracias Jesús por esta sangre Señor Que derramaste en la cruz, por tus llaves te doy gracias Gracias buen Jesús por cargar con mis angustias Gracias por perdonar tus pecados, por sanar tus heridas Gracias, gracias Oh mi Señor Gracias, gracias Mi buen Pastor Gracias, gracias A ti Señor Gracias, gracias Te amo a ti Gracias Gracias Señor Gracias Señor Por permitirme vivir Por amarme como tú Me has amado siempre a mí Oh mi Jesús Tú eres la luz de mi ser Tú eres mi Dios, mi Señor Yo te amo solo a ti Gracias Jesús Por esa sangre Señor Que derramaste en la cruz Por tus llaves te doy gracias Gracias buen Jesús Por cargar con mis angustias Por perdonar tus pecados Por sanar tus heridas Gracias, gracias Oh mi Señor Gracias, gracias Mi buen Pastor Gracias, gracias A ti Señor Gracias, gracias Te amo a ti Gracias, gracias Gracias, gracias Oh mi Señor Gracias, gracias Mi buen Pastor Oh mi Señor Mi buen Pastor Oh mi Señor No 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 Pensé